La característica central que queremos distinguir es lograr una participación creciente del interior de la provincia de Córdoba. El año pasado, acá Río Cuarto presentó en el FONTEX seis proyectos, de los cuales cuatro fueron aprobados y fueron subsidiados. Hace relativamente poco vino el ministro a entregar los subsidios. Villa María tenía uno del FONTEX subsidiado, San Francisco no presentó ninguno. Lo que nosotros queremos, y por eso estamos haciendo este trabajo de ir a distintas localidades, ayer estuvimos con el ministro en San Francisco, por ejemplo, es incentivar la presentación y ampliar la participación del interior en todos los programas del ministerio, no solo el FONTEX. A mí me toca gestionar desde la Dirección de Innovación Científica Tecnológica, el FONTEX. Pero las otras direcciones también están involucradas en esta suerte de incorporar de manera creciente al interior del interior, que tanto se declama y por ahí tampoco se suele hacer. ¿Y qué tipo de proyectos se financian? Bueno, fundamentalmente se financian proyectos de innovación científica tecnológica. Es decir, son proyectos de desarrollo. Son proyectos en los que se financia la ingeniería que se hace de distintos conocimientos para crear una tecnología y aplicarla en la solución de un problema, llegando a una escala de prototipo o piloto, que posteriormente, después de algunos ajustes, pueda ser inserto en el proceso de producción, donde ya ese producto o ese nuevo proceso sería una innovación que nosotros denominamos productiva. Es la etapa justo previa a eso, que tiene un riesgo mayor, porque hay toda una serie de ajustes. Es decir, estamos materializando conocimientos, materializando abstracciones, ¿no es cierto? Que es lo que es un conocimiento. Entonces, el proceso no está exento de riesgos. Por eso el Estado provincial lo subsidia con hasta 450.000 pesos, que cubre hasta el 70% del costo del proyecto. Suscríbete al canal.